Vale chicos, segundo intento Eh... Espérate O no guardé ayer y la he liado Bueno, no sé si guardé o no ayer, yo creo que sí Venga, vamos a decir que es un segundo intento, sea como sea Fuera como fuera o fuere Vamos a ver qué tal se nos da esta vez este run Recordad que no puedo, ¿vale? La norma es que no puedo jugar dos runes en el mismo día Solamente puedo jugar un día Una norma Por la noche lo voy a jugar seguramente Ahora mismo es de noche De hecho son las 12 pero 20 de la noche, algo así Después de jugar ya las raids del Final Fantasy con mis amigos Y después de haber hecho algún vídeo, algún short que ya habré subido y demás historias Pues toca lo que toca Bueno, una vez al día y poco más Así que bueno Lo malo que pueda tener esto es que un día tengas mala suerte Que al día siguiente tengas también mala suerte Y que parece que no has avanzado nada Pero por lo demás, toma Matista De hecho Hoy debería haber subido un vídeo Un short, voy a hablar de ello un poquillo ahora Mientras estoy jugando así un poquito de chill Sobre el tema de cómo está el Twitch y todo eso Twitch, los youtubers y demás historias, ¿vale? Ahora mismo, de hecho, voy a compaginar diciendo Yo estoy haciendo esta serie de devils Porque he hecho de menos el YouTube antiguo, ¿no? El YouTube de hace años El de 2012, esas cosas Ese YouTube en el que la gente jugaba y se lo pasaba bien Y he tenido bastante estrés Intentando hacer que... ¿Cómo explicarlo? Que la gente en los vídeos Sintiera tantas emociones Que no quisieran irse de los vídeos en ningún momento Y al final Me estaba hasta pasando factura El estar tan al pie del cañón Por así decirlo Ya que he hecho Lo voy a ir con esto un rato Así que al final es eso He vuelto a recordar que ¿Por qué no? El YouTube estaba para divertirse Pero para divertirse ya no solo para la gente Que vea el contenido Sino también para los que lo queremos hacer Que quieres hacer un contenido Perfecto Puta madre Pero vamos a pasarlo bien haciéndolo Obviamente Los shorts y tal Pues seguramente tengan más Calidad Que cantidad Que también eso mola bastante Que haya cosas más o menos Decentemente hechas Algún vídeo subiré con Bastante más calidad Que otra cosa Pero lo que son las series de juegos Creo que es algo que no tenemos que perder Porque es un momento en el que yo la puedo hablar Sin tapujos Básicamente de lo que quiera Después leer los comentarios Si hay aunque sea una sola persona Que quiera hacerme algún comentario al respecto De algo de lo que se haya hablado Y poder seguir generando un tipo de contenido Basado en la retroalimentación contigo No me las voy a dar de igual No voy a decir con vosotros Voy a decir contigo Porque aunque sea una persona La que Quiera charlar o decir algo Yo ya me voy a sentir bien Bueno ¿Qué tal lo del escudo? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hace escudete, no? A ver Aturdados enemigos Cuyos ataques son bloqueados El efecto drama Si lo bloqueas Has tenido éxito Relación de atendimiento Vale Pues oye Voy a intentar usar el escudo No es que sea muy fuerte Pero Por probar Tónico ¿Qué hace el tónico? No me queda claro Confira un 40% De tu salud faltante Como solo de bonificación Y reduce el daño O sea Es una cosa Para tirarse todo el rato Por lo que entiendo Venga Vamos a mejorar Totalidad Esto lo voy a probar Seguramente Venga Ven para acá Venga Bomba Vale Le aturdo Pero me ha hecho daño Igualmente Así que el escudo Está guay Pero No es lo suficiente Para mí A mí me gusta No sufrir daños Pues eso chicos Lo que iba diciendo Que últimamente Se está hablando Un poquillo Por Twitter Y tal De un tiktok Que ha salido Hablando sobre los youtubers Bueno Los streamers ahora Como no hacen más Que repetir contenido Una y otra vez ¿No? Como que incluso ellos Se sienten que No están haciendo nada nuevo Están cargando Toda la comunidad de tweets Tanto como cargársela No Pero Es como muy televisivo Todo ahora ¿No? Muy Telecinco Muy queremos saber La vida privada De De Pepito Muy Muy salsa rosa Eso es lo que se convierte En fútbol también ¿No? En la salsa rosa Del fin de semana Vaya por Dios No llega a tiempo Vaya vaya Pero mira Quien ha venido Vale Vale Perfecto Si tengo ya El frasco de salud Reservas de oro Al morir con Sebas Hasta 500 Pavos Toma Está guapo eso Creo que es lo que voy a pillar ¿Eh? O puedo pillar Cualquier espada De estas Para imagino Después poder empezar Con ellas Entonces voy a pillar Reservitas De oro Que eran 5 células Nada más Que son las que tenía justo Mutaciones Mutaciones Vamos a ver Negromancia Negromancia Ya voy a pillar Que recupera PV Es cuando mato It's something Vamos a ver La poti Vamos a rellenarla Y continuamos Venga Mira que bonito El pase de los condenados Ahí con un cadáver Ahí colgando Y todo guapo Bueno todo guapa No se lo que es Todo guape Ya me voy a meter Un lío Por decir esas cosas Estaba pensando Algún día hablaremos De De todo eso Y luego he pensado Instantáneamente No No lo haremos Hay que meterme en líos Déjalo Soy una persona Además que nunca ha querido Meterse en líos Con todo esto De los streaming De la gente De opinar de más Y todo eso De acuerdo Nunca he querido Meterme en esos líos Pero también es verdad Que he decidido Un poquito por dentro El que si necesito O quiero opinar de algo Hacer un pequeño short Vídeo Tiktok Tampoco va a hacerme mal No Creo que voy a hablarlo Cuando lo necesite Y que me escuche Quien quiera Y ya está También preocuparme Demasiado por esas cosas De quien me escuche Quien no Creo que es contraproducente De hecho Yo he sido de las personas Que tienen miedo De que les dejen De seguir en tiktok Y que se han callado Muchas veces por eso Y cosas así Y es muy poco sano De verdad Creo que es muy poco sano Fijarse en el numerito De seguidores En el numerito De tiktok De twitter Perdonad En el numerito De youtube Poco sano Poco sano Creo que es mejor Estar con la gente Que le importas algo O que te quiere Escuchar o seguir Mucho más importante A contentar A todo el mundo Voy a tirar por ahí A ver que tal Estoy matando bichos Y me están subiendo vida O no A ver 383 Están subiendo vida Los mato Y no me suben vida A lo mejor Es que tengo que vencerlos Con Con el arma que sea Con el escudo No lo voy a vencer Precisamente Pumba Yo creo que el escudo Es una liada No es para mi forma De jugar Un poco chustero La verdad Un poquito chustilla A ver si lo puedo cambiar Lo cambio Por algo Un lanzamisiles Un consolador de goma Algo chulo Satisfyer Dos O si Los en la lengua Tampoco tengo Eso si Hoy estaba pensando Digo Si pensando Porque no sé hacer Mucho más que pensar O sea que Digo Creo que a veces Cuando hablo Se me Las palabras Se me Se me Atraviesan Una con otra No es como que se me Traba la lengua Y no me entiendo Ni yo lo que estoy diciendo Eso tengo que hacérmelo Mirar Mira explosión de escarcha Muy cara Muy muy cara Pero me lo voy a comprar ¿Por qué? Pues porque puedo Es que no me gusta el escudo Nada Tío De verdad No me gusta Le tengo tirria Puedo gastarme Todo mi dinero Tío Nada Mi asco Ala ¿Topa qué? Para nada Granada de infantería No tengo eléctrico Me voy a usar La granada de infantería ¿Qué hace la granada de infantería? Las víctimas arden al morir Pero si están muertas ¿Qué más me da que ardan? Joder Venga no Ah claro Que las pisan Y se queman los demás Bueno Visto así No estamos tan mal Mira Otra vez que un run Está durando más De lo que creía que iba a durar Tengo 22 muertes Soy buenísimo Un kebab Me he comido Una pedazo de hamburguesa Para cenar Buah Me ha hecho mi chica Que yo de Oye Pedimos comida para cenar Y yo Bueno Si tú lo dices Yo me dejo engañar Muy fácilmente Luego me tendré que poner A hacer flexiones Y cosas de esas Madre mía No es que sea un genio Yo de las flexiones O de hacer ejercicio Pero Es que si no Lo que me siento mal Muerte a los bichos Random Aleatorios Ahí va Te has quedado frío No, 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 no Olvídame Déjame Resistir Uh, está muy roto Esto de De helar a los bichos Está muy Muy gigarroto Vale Porque no quiero que mete nada Madre mía Que guapo Que me puedo tirar por ahí Está loquísimo esto Lo que me gusta Es que puedo congelarle Incluso cuando está el muñeco Dándole Cabrera Así es mucho más sencillo Fíjate Truquitos Los protips Los protips Del Stumbleguys Bienvenidos a The Cells Jerónimo Eso sí que es un protip Tú tírate Ya llegarás a algún lado Mejoramos las técnicas De Esto es supervivencia Te doy Pero no hace nada Creo que era más adelante En el videojoc Buena Soy de Guadalajara Lo digo antes de De que se piense Si quiera Oye Oh sí Era permanente Como lo que te haces en las uñas Creo Yo siempre quería Que hacerse la permanente Era algo del pelo De hecho A lo mejor es algo del pelo También Sé que es lo de ponerse Uñas postizas No sé si me equivoco Puede ser también Algo del pelo No sé Yo no tengo de eso Por eso llevo gorra Una de esas cosas Que me pasan ¿Cómo parezco más joven Como el señor Banser o Season Que se pone un gorro ¿Cómo es eso? Yo hago exactamente Lo mismo Tenía cuenta Los videojuegos Son una pasión Que tengo Desde que tengo Tres años Ya tengo Tres años O sea llevo Tres malditos años Con un videojuego Ya sea en PC En videoconsola En internet He jugado A competitivo De Counter Strike He jugado a A RPGs A juegos de estrategia He ido a Cybers He quedado con amigos Para jugar en sus casas Me he llevado un portátil He jugado a la videoconsola A juegos de sofá De cuatro jugadores De ocho jugadores Incluso hay De la Lo que sea Nintendo Switch Al Smash Bros Hay ocho personas He jugado a juegos Que no son Ni de ordenador Como pueden ser Juegos de cartas O bueno Como todo el mundo Y lo que siempre Más me ha gustado Ha sido Jugar con amigos En un sofá Sentados Pasando risas Yo creo que es De las cosas Que Más ¿Cómo decirlo? Mejores recuerdos Me dejan Esas cosas Yo pienso En un momento Jugando a videojuegos Y pienso En un cumpleaños mío En casa de mis padres Al que pude invitar A un montón de amigos Jugando todos A la Wii A la Wii Al Mario Party Ojo Al Mario Party Eso Para mí Ha sido Jugar a videojuegos Y además Es tontería Y además Ha sido Absoluta tontería Yo Me cago en el cheque dolor Yo me quitaba Jue Hola Otra vez Me quitaba Todos los señores Competitivos Que he tenido De Counter Strike He tenido Muchísimas horas Y miles Y miles De horas De League of Legends De Counter Strike Las quitaba sin pensarlo Por jugar Con mis amigos En el sofá A un videojuego O a todos los videojuegos Que fueran O que quisiéramos Charlando Pasándolo bien Vamos ¿Por qué? Porque los videojuegos Nacen como Un entretenimiento Se transforma En un entretenimiento Masivo Con personas Con amigos En el sofá Aunque luego Viene a internet Y dejaras de estar Con la gente Para estar Todos separados En unas casas U otras Más o menos juntos Pero no es lo mismo Sinceramente Seamos sinceros No es lo mismo Por mucho que tú te empeñes No va a ser lo mismo Por mucho que tú me digas No es que Es lo mismo Que yo esté con los amigos Por el Discord A que tú estés Con los amigos En el sofá de casa No, no es lo mismo No va a ser lo mismo Nunca No puedo pasar aquí Ahí estamos Es una experiencia Que Que si no has tenido Nunca Deberías tenerla Y bebe agua El agua es importante Un montón de oro Rebuscamos entre la basura Hombre Tizón 2 Quema los enemigos Y el suelo Hombre Intuyo que es mejor Que espada oxidada No Pero me da igual Aunque sea mejor Necesito la espada ¿Qué más hay por aquí? Patadona Un cadáver Puaj Ya está Vámonos Sí Esta serie También nace un poquillo Como presentación Del canal Y un poquito Para que me conozcáis Y también un poquito Para que te presentes De acuerdo Si te apetece Y si no Pues yo te recomiendo Que no te apetezca También Nunca se sabe Lo bueno Lo bonito Que te puedes llevar De un canal De un tío desconocido Hablando Lo que te pueda contestar Yo Porque yo voy a contestar Seguramente Los mensajes Que me dejéis Vamos a encontrar Momentos De conexión De unión Momentos bonitos En los que Simplemente Jugando un juego Aunque no hablemos del juego Pasemos un buen rato De hecho por eso Quería hablar de Doom O sea jugar a Doom En un directo Aquí en Youtube Me apetecía bastante Pero al final Me he echado un poco Para atrás Y he abierto esta serie Que de hecho Lo he dicho Estoy durando mucho En los runs Digo va a ser corta No se que Voy a morir muy rápido Bla 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 Digo rico Pero muérete coño No te mueres nunca Es un pesado Así me siento ahora mismo Un pesado Que no se muere nunca Arco de infantería Arco de infantería Número 4 Espada de sangre 4 A ver Sin más Una mutación disponible Los golpes críticos Reducen 0.16 El tiempo de utilidad Bueno Bueno No se que pillar A ver Combo Instinto Asesino O Venganza Esto mismo Venga va Dale Que gracioso Se parece un poco a mi Si de verdad Estruimos ya En la otra run Vale Pues nos curamos Rápidamente Rellenamos Si esto es rápido Esto como nos encontramos Un boss El boss me mata No tiene más misterio Bonita subida Almenas Es posible Que si hay un boss Ahora Que no me acuerdo Y nos tiremos 5 capítulos En este maldito boss Llegando Muriendo Llegando Muriendo Llegando Muriendo No No hay boss todavía Por algún motivo Que no alcanzo a comprender Pero está perfecto Bueno Pues ahora podemos hablar De todos estos cadáveres Que hay aquí Están chulos Están guapardos Que guay En el Oh si No me has tocado No me has tocado Y tengo un artefato Desconocido Pilla Nuevo objeto Desbloqueado Esta runa Permanente Desbloquea El modo Personalizado ¿Qué dices? Loco Modo perso Para echarnos Unos Rocket League Rocket League Juego que se me da fatal Por cierto Tengo un colega El trabajo El trabajo que también hace Bueno Que hace Directos A él no le gusta mucho Eso de los vídeos en YouTube No le gusta mucho Crear contenido persistente Totalmente al contrario a mí Yo me he pasado años Haciendo directos Y ahora es cuando Quiero hacer contenido persistente Porque Es con lo que empecé Con YouTube y demás Y siempre me dio Mucha más alegría Bueno No exactamente A ver He conocido Personas Más afines Haciendo streaming Que le conoces Tan poca gente Tan poquita gente Que por eso al final He vuelto a mis orígenes De YouTube Además ahora también Con eso de que Se está convirtiendo Todo en tal Salsa roseo En Twitch y demás Me da muchísima pereza Hacer cosas ahí Prefiero venir aquí Yo os digo Para mí es un triunfo Un solo comentario Es un triunfo Sinceramente Cada comentario Es un triunfo Porque eso quiere decir Que he llegado a alguien Para bien o para mal O sea Puede ser que haya llegado Alguien para decirme Tío cállate Eres un pesado Bueno Pero te he llegado Para que opines así O sea Yo estoy mucho más contento Diciéndome algo Recibiendo ese mensaje Y no recibiendo ninguno Lo digo por si alguna vez Crees que poner un mensaje A lo mejor es una estupidez Pero no lo es Un simple mensaje No es un apoyo Descomunal a un canal Pero si es una alegría Para la persona Que está detrás De ese canal Porque hay personas Detrás de los canales Que también olvidamos eso A veces Y yo el primero Que me he metido A ver el contenido De un vídeo Y he pasado totalmente He ido a ver Que era lo que Me decía Y he pasado Sobre todo hago eso También os lo digo En los canales muy grandes En los canales más pequeños Me suelo ver los vídeos Para ver si tiene algo Que ofrecerme Interesante Lo que si me fastidia ya Es cuando En vez de un contenido De entretenimiento Como puede ser este Que hablo de varias cosas O hablamos de varias cosas Y demás historias Es un tutorial En el que dice Y te voy a enseñar No sé qué No sé cuánto Pero quédate hasta el final Del vídeo Porque te voy a enseñar No sé qué Y empezaré por tal sitio Pero un momento Que ahora te lo enseño Porque todavía no te lo he enseñado Porque te voy a enseñar Una cosa En este vídeo Y ya verás Qué guay es Porque esta cosa Que te voy a enseñar Es muy importante Y joder tío Ya vale Por favor Tío Por favor Enséñamelo ya Y déjame Por favor Dime el resultado De dos más dos Así que sí Yo intento no hacer esas cosas La verdad Intento ser más rápido Por lo menos Te voy a enseñar una cosa Que no sé qué Pues mira Resulta que es tal igual Yo ahora te explico Porque me parece interesante Y ya Si te quieres ir ahí Pues Oye El problema tuyo Por mí De lujo Que te quieres saber Al final del vídeo Pero si no No pasa absolutamente nada Tú tienes lo que querías Te vas contento Contenta Todos amigos Collar de prisionero A los ataques de impacto Hacia abajo Cubren El suelo de aceite Solo se vive Una vez Una vez ¿Qué? Que me pegues Unido genie Voy a llenar el suelo de aceite De unas maneras ¿Qué pasa? Que no puede saltar O algo así Pero eso era agua Y lo he convertido en aceite Madre mía Soy el contaminador Achicado El contaminador Señoras y señores El contaminador A la puerta de su casa Le contamina Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Tío El murciélago ese Intento explicar Soy incapaz Flechas De dirigidas No me he dado cuenta De esto Guau Este arco Y yo Somos amigos Somos nuevos Mejores amigos Best friends Friends forever BFF Somos Best friends forever BFF BFF Y yo A pegarnos Eh Eh No, no, no Dejadme pegarme Me ha tomado una poti Estaba buena A lo mejor Podría haberla aguantado Un poquito más No sé cuánto Pero un poquito más La podría haber aguantado Un secreto Una mariquita O una malaquita Bueno, lo mismo La quita la mariquita Oh, ya estaría Estoy en el agua Aquí no me puedes quemar Me puedes pegar Pero no atrapar Yo soy el que se muere solo Let's go Madre mía Pedazo de pistón Guau F Digo, está el puente El puente negro Y no son más racistas Llevo 17 minutos De 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 60 segundos Voy a Cargar Que he pasado mañana Llevo en 60 segundos Está fumadísimo Este videojuego Vale Uy Por una célula No puedo pillar Reservas de oro 2 Ah Pues nada Pues asco Saluda hasta donde llegue Hola Hola camello Contraataque Venga Esto mismo Si me da igual Yo voy a morir Joven y hermoso Bella y joven Voy a morir El puente negro Como tu alma Vale, ahora ya si es vos ¿No? Si He llegado El conserje Señoras y señores El conserje El instituto Viene a por nosotros Ah bien Si se deja pegar Quiero decir Dark Souls Era más difícil Pero no juego Dark Souls Así Las flechas Digo Seguro que me lanza algo Como había puesto el brazo Estaba carísimo Puedes jugar el Final Fantasy XIV Mucho más difíciles que este juego Las raids del Final XIV Son mucho más difíciles que esto Vaya Me pasa por boca chancla Era broma La gente no sabe aceptar una broma Solamente te estoy partiendo el lomo Tío Vivo Que se ha fumado Que se ha fumado Madre mía Seguro que es una cuenta secundaria De Katibibi Katibibi Y la conserje No, 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 no Me tomo una poti Yo te sigo pegando ¡Me cago en su madre! No creo que me mate O sea, es bastante Sería bastante irreal Que me matara ahora mismo Este piso Bastante, bastante irreal No jodas, no jodas No jodas Por atrás, por atrás No me saltes ¿Qué te he hecho, tío? ¿Qué te he hecho? ¿Qué? No me he olvidado tirarme el RT todo el rato Gracias, RT Se me ha olvidado que me daba la vida esa extra De mentira, de verdad ¡Guau! ¡Guau! Impresionante videojuegación ¡Pum! Nuevo objeto desbloqueado Esta runa permanente te permite acceder al desafío diario Y pues para ser el segundo run Estamos llegando bastante más lejos De lo que yo creía que podríamos llegar Sinceramente Es una granada de hielo 5 Salto y brinco Y vale Pues mira Como no estoy usando los objetos Porque soy bobo Pues me voy a poner esto De verdad No he usado ningún objeto en la pelea Excepto el último segundo Que se me ha acordado ¡Uuuuus! Bueno, ahora puedo gastar por lo menos las células ¡Eh! Retaco Has llegado hasta aquí con vida Bueno, ya me entiendes Soy el herrero Bajo con el coleccionista de la puerta de al lado Ok Así que si tienes células Pues podré mejorar tu equipo Ya está La investigación de células Aumenta permanentemente El porcentaje de apreciación De objetos de gran calidad Bueno Si insisto 500 Y tengo 12 Pues no voy a gastarlas aquí Me la gasto en este Que con 12 Tengo ya el frasco de salud Segunda parte Eh... Y puedo Tomarme el frasquete Y rellenarlo ahora Vale, esto tengo todo Madre mía Madre mía Si quiero que alguien se vea el vídeo este entero Estoy fumadísimo De verdad Digo yo No empezaré Será corto No sé qué No sé cuánto La gente se lo verá Serán 15 minutillos Lo que sea Debería Debería cortar esto en dos partes Si hay alguien que haya llegado hasta aquí Por favor que me diga Debería cortar Este vídeo O vídeos tan largos En dos partes Aunque sea O nos lo fumamos así tal cual Quien quiera verse lo se lo verá un rato un día Otro rato otro día Y ya está Si no es una posibilidad también Es una opción Es una buena opción Buah, si aquí me voy a morir Seguro Algo me dice que no estoy hecho para tal nivel O me paso el juego ahora y se acaba la serie Que también es otra Digo voy a ir jugando Y si me gusta el juego Ya me pillaré los DLCs Pero si me lo pasara hoy No me lo pillo También lo digo Vamos a la puerta Cruzamos No tengo mucho daño Tampoco ahora mismo Es como que me cuesta mucho matarlos Tranquilitos Te me relajas Te me relajas Te me relajas Tú fucking tonto Que te me relajes Me causa Dios Que fumada tío Volver a la entrada Pues si A ver Pero yo quiero cargarme ese bicho Sinceramente Si no me lo cargo No, no soy un gamer De estos Va bien Ya está Ya está Es verdad que Tiene munición El arco tío ¿Por qué se le ocurrió Poner munición En un arco? ¡Ah! Dios Ya se muere Ya se muere Ya está Es que mira Todo lo que da Amuleto de zafiros Cuatro Tengo unos rubíes Cinco Envenena a los enemigos Que te hieles El lleno de proyectiles Se reduce en 75 Vale, me quedo lo que tengo Me quedo lo que tengo Porque el daño de proyectiles Al fin y al cabo Es lo que más me puede venir De sorpresa Y vamos para adelante Desbloqueamos la puerta Con la llave del Pueblo ¡Suuu! Vamos a pillar por aquí También algo bonito Puede ser más Tácticas Tácticosas Me acabo de acordar Del meme Del oso táctico O del oso Tácticoso Ah Tío, duele Creo que no son porcientes De lo que duele Que me pegue O sea, si en el cole No les pegaban de pequeños No saben lo que es Que hago Que duela Eh Cruzar Una carta Serán sus últimas palabras El mal No nos atrapará Yo os protegeré Os protegeré Y ya Se acaba O vaya así Pescuezos rebanados Oye, vale para algo Esta habitación Hay un cuerpo aquí Una mujer que optó Por la vía rápida Curiosamente No parece que estuviera infectada A ver si este juego Al final va a tener Un lorio oculto Y me lo estoy tragando Ahora, eh ¡Ey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me encanta este coso! Ya está Me he pasado el videojuego Voy a por rusear Si quiero ¡Torreta, ataca! ¡Torreta, ataca! Mira, mira Mira cómo ataca Venga, torreta Aniquila Munición clavada en el enemigo Mi munición Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, 83 de vida, suficiente No necesito más Tener más de vida es de noobs No Oh, Dios, que pega tres veces No, pega tres veces, tío Pega mucho No puedo con esta gente Son demasiado para mí Me meto por aquí y ya está Tío, tío, tío Cuesta muchísimo cargárselo ya, eh Cuesta un montón Me ha sido bicho Venga, bichitos Un besito para todos Oh Una llave del pueblo Ya puedo volver hacia atrás Eso de que las mazmorras Estén generadas un poquito aleatoriamente También está guapo, la verdad Tiene que decirlo Eso se agradece mucho En este tipo de juegos, ¿no? En los rogueliques Venga, abre Vámonos, tira Que me matan Torre del reloj Seguimos avanzando Buah, me van a matar Te vas a flipar Me van a matar ¿Y un pronto? Pero O no A lo mejor me lo paso el juego Eh, tú Trabajo para el herrero Puedo apañarte el equipo Por un módico precio En realidad yo no tendría que estar aquí Que quede entre nosotros Vale Vale, ok Tronco A ver ¿Qué me va a cambiar? ¿Esto me lo mejoras? Porque si me mejoras A ver Volver a reforjar modificadores Y esto es 175% de daño O un objetivo congelado Las víctimas arden al morir Lo hemos reforjado Pero sí Los disparos atraviesan El primer objetivo Bien Mejorar calidad Vale Mejorar calidad Esto también Mejorar calidad Mejorar calidad Tú mejoralo todo Ya está Hay que pensar Pensar es de débiles Tú tira para adelante Porción rellena Vida rellena Torre del reloj Tiempo actual 24 minutos Tiempo de vídeo 7 horas Madre de dios Que esto no es un streaming De verdad Que esto es un vídeo Exclusivamente para youtube Exclusivamente para youtube Por eso hablo de Tontadas Y no hay ningún chat Que se vea en ninguna esquina Yo creo que no voy a dividir Este vídeo No lo voy a dividir Vais a verlo enterito Pero si de verdad Alguien cree Que debería haber sido dividido Que lo comente Por favor En un comentariete Sé que va a haber 5 personas en total Que se vean el vídeo entero Pues tú Tú Que eres de esas 5 Que me está escuchando A lo mejor de fondo Ven un momento Al vídeo Mírame la cara Y proponte escribirme Un comentario Diciéndome Si está bien el vídeo Así O debería haberlo cortado Lo que opines No te voy a hacer Ni caso Que lo sepas O si No realmente Si te haga caso Otra cosa Es la decisión Que tome Pero acaso Te voy a hacer Me voy a morir Un día de estos Tieno tontadas Notas de investigación Los cuerpos sumergidos En la última solución Cambian más despacio Demuestra su esencia Y aplicársela A más voluntarios Voluntarios Me da A mí que de voluntarios Hay poco aquí Habrá días Que a lo mejor Intento hacer Ruses Extremos Pero a ver si puedo Llegar a las puertas Esas que se me están Cerrando Por cierto Lo que pasa es que Empezar así Me parecía un poquito Geno Porque hay gente Dejadme enfuad No me miréis Soy una persona normal Soy normal No me mates Está todo lleno de llamas ¿Eh? Son nada bastante Si algo me gusta Es que estoy avanzando Bastante En recoger cosas Y tener Un poquito El camino más allanado Para futuros runs Pillando por ejemplo La poción De los usos Que tengo ya No sé si había De tres usos O algo así Si no la hay Pues bien Y si la hay Pues bien También Hola, hola, hola Que salta Que salta El muy perro Vale Hemos gastado Una poti No pasa nada Están para eso Están para ser gastadas No está maldito Así que lo abrimos ¡Oh, tía! No sé Madre mía Que mal lo he pasado Wow No sabía que los cofres Podían hacer eso Me la han jugado Que flipas No me mates No me mates Ah, bueno Vale Eh, eh, eh Capa Voy a quedar sin flechas Pronto Voy a tener cierto cuidado Con eso Si me quedo sin flechas Lo voy a pasar Bastante, bastante mal Acaba de tirar Mi torreta El muy perro Así puedo curarme Un poquito más Matando bichos Porque madre mía No tengo nada de vida Todo está a la venta Tónico 8 Por el brother ambracho Pues mejor el tónico 8 Que el tónico 1 plus No No Las flechas que se clavan En sus amigos regresan Ah, eso está muy bien Eso me gusta Eso me gusta bastante Porque así Podré tirar Más flechas Tiene sentido Creo ¿Ya está? ¿Hasta aquí? No digas Tengo que dar la vuelta No Pues sí Uf, 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 uf Como el esquivado Madre mía Qué bueno soy Madre mía No me lo creo ni yo Sinceramente Vale, pues para aquí A la derecha Y hacia arriba Ok, let's go Para arriba Por aquí Es por aquí Detrás de esta puerta Que hay Otra puerta Detrás de esta puerta Otra puerta Y así Tío, tío, tío Ya estamos Ya estamos liándome Ya estamos liándome La parda Porque me quieren matar De estas maneras Vamos a subirnos La supervivencia Otra vez Tenemos a nivel 6 Qué pena Me da Que cuando me vaya A morir Que va a ser Bastante pronto A lo mejor Los siguientes 20 segundos No tenga todo Lo que estoy pillando Ahora mismo Pero bueno La vida es así La vida es una lenteja O la toma O la deja Ay, oye ¿Por qué se sube tanto Y no hay ni un solo viso? La videojuegación esta Me está Haciendo pasar Un buen momento Ahora, rueda Ahora, sí Vale, creo que tendría que subir La brutalidad No me hace ni falta Realmente Yo creo que las tácticas Es lo mejor que puedo subir Para hacer más daño Con la torreta La torreta y el arco Tengo todo de tácticas Tengo todo morado O menos O sea, creo que es útil Hacer lo que estoy haciendo Rodar mucho Estilo Dark Souls Eso también es útil Vale, me estoy curando un poquillo Cada vez que mato un bicho Sé que lo había pillado Pero Anda ya Esto está muy caro Timador Al final me voy a morir Por bobo A ver ¿Qué hay aquí? Absolutamente nada Tengo que bajar Y después por allá Vale, voy por el teleportador De arriba mejor Llego antes A ver No creo que me muera Todavía no Quiero pillar la salida Pero de verdad Que no la encuentro Mira que estoy intentando Buscarla Yo creo que es aquí Y subir por aquí arriba Ah, la bomba Ah Vale, tengo muchísima vida toda Pia 27 Más que de sobra No me puedo morir por pinchos Prefiero que me mate Un bicho verde random Ahora Que unos pinchitos asquerosos Socorro Ah 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 Hombre La vida adicional esta No veas tú lo que renta Vale Puedo ir a la derecha Y subir O puedo ir para la izquierda Me la juego para la izquierda Va Me pico en ojo Ah Ah Me pico en ojo Creo que no me he muerto A ver Ah